Me parece un sueño Estar a tu lado El mirar tus ojos El besar tu boca Estar junto a ti He soñado tanto Con ese momento Pero estoy seguro Que si estás conmigo O si estoy despierto Me parece toda una mentira Respirar el aire que respiras El sentir tu corazón Cerca de mí Amada mía Me parece toda una mentira Respirar el aire que respiras El sentir tu corazón Cerca de mí Amada mía Amada mía ¡Aquí! Vaya les saluda entonces Para Chavo, Baja, Matías, Moli, Mingo, Huevo, Miguel y toda la barra del santo Me parece un sueño Estar a tu lado El mirar tus ojos El mirar tus ojos El besar tu boca Estar junto a ti Estar junto a ti He soñado tanto Con este momento Con este momento Que no estoy seguro Lo que si estás conmigo Lo que si estás conmigo O si estoy despierto Me parece un sueño Me parece toda una mentira Respirar el aire que respiras El sentir tu corazón Cerca de mí Amada mía Me parece toda una mentira Respirar el aire que respiras El sentir tu corazón Cerca de mí Amada mía Bésame, bésame, bésame Tú quíreme, quíreme, quíreme Quiero sentir el calor De tu piel junto a mí Bésame, bésame, bésame Quíreme, quíreme, quíreme Quiero sentirme seguro Si tú estás aquí Bésame, bésame, quíreme ¡Bésame, bésame, 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 bésame! Bésame, bésame